No sabemos en el PRM que Luis Abinader impidió, prohibió que Guido Gómez Mazara fuera parte de Derecho Ejecutivo y le negó el derecho que Guido Gómez Mazara se ganó a participar en su gobierno. Y hoy están intentando, en lo interno del PRM, dañar la imagen del compañero Guido Gómez Mazara, intentando vincularlo a la actividad del narcotráfico, poniendo a un confeso narcotraficante hoy en prisión a decir que Guido Gómez Mazara tiene vínculo con esa actividad perversa y dañina. La envidia que siente Luis Abinader y la mayoría de los funcionarios que quieren que él se relija es con Guido Gómez Mazara, que goza de la simpatía, del respeto, el cariño y el aprecio de la mayoría de la base del PRM y de parte de eso que Luis Abinader tiene nombrado. Entonces, esto le genera envidia a quienes están detrás de dañar la imagen del compañero Guido Gómez Mazara. No hay otra manera de entenderlo, de comprenderlo ni de analizarlo. No hay otra. Es que Guido Gómez Mazara hoy aglutina el 95% de la base PRM y está que no está nombrada y aún de la que está nombrada. Porque la capacidad, el conocimiento, la experiencia de Guido Gómez Mazara lo acredita para generar confianza, generar esperanza y credibilidad en política. Algo que los mismos compañeros del partido que hoy están nombrados han perdido. No tienen credibilidad ante la sociedad dominicana, ni mucho menos ante la base del partido revolucionario moderno. No tienen credibilidad porque no cumplen con nada ni con nadie. Entonces, al ver a Guido Gómez Mazara disfrutar del aprecio, el cariño, el respeto y el apoyo de casi toda la base del PRM, ¿qué están haciendo? Intentar hacer lo que da el mar. Decir que el compañero Guido Gómez Mazara tiene vinculación con el narcotráfico. No pudieron inventarse nada más que no sea una vil mentira, con el único objetivo o propósito de hacer que da el mar. Al único dirigente político, el interno del PRM, que ha mantenido la unidad interna de la base. Si hoy Guido Gómez Mazara dice, me voy del PRM, se va a la base del partido con él. Y tienen que entregar el gobierno antes del 16 de agosto. Escuchen lo que le estoy diciendo. Y también tendrán que entregar el poder municipal antes de abril del año que entra. Porque en Guido Gómez Mazara está representada la esencia pura y digna PRMista. Porque se ha dedicado a unificar a la base disgustada, depreciada, queroseada y pisoteada por el compañero Luis Abinader, por el compañero Ignacio Paliza, Carolina Mejía y también Hipólito Mejía. Entonces, Guido es representante de la esperanza a lo interno del PRM. Es la garantía a lo interno del PRM. Es la única garantía, no hay más nada. Así que no sigan intentando aquerosear, dañar, cuestionar la limpia y sana imagen del compañero dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara. Porque no se saldrán con la de ustedes. No lo van a lograr. Esa es la forma en cómo ustedes le pagan todo lo que Guido Gómez Mazara ha hecho por ustedes. Tratando de dañarlo. Tratando de sepultarlo. Tratando de joderlo. La base no se lo va a permitir a ustedes. Ingratos. Mezquinos. Tramposos. Tratando de sepultarlo. 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 ¡Gracias!